...te voy a hacerse, tirarme tu saco, suerte cuanta no es mío, piense que te voy a soñar, pues lejos, me lejos de ti, besané, besané mucho, como si querés que anuncie las últimas veces. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, tenerte después, puedo tenerte muy cercano, mirarme tu saco, suerte cuanta en mí, piense que te voy a soñar, pues lejos, me lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, tenerte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, tenerte más cercano, mirarme tu saco, suerte cuanta en mí, que nos afecte el guas maniara, pues lejos, más lejos de ti.